¿Me entendés? Te digo una cosa así, porque yo no creo que la mujer sea tan abierta y tan liberal, ¿me entendés? Como pa' que él llegue con fotos de chica. ¿Me explico? Como que su relación con ella es cerrada, sí o sí. Lo que quiero es eliminarla. Sí. No, totalmente que también estoy un poco... ¿Sabés por qué? Esto no me deja pretender. No tengo la mano todavía. No, no, no me deja hacer fuerza todavía, bien. Y me llegué a tironear. Ahí es donde tengo la cagada yo. Si tuviese al 100, mirá, así la... Pero imagínate, y va a ser todo fuerza. Si me toca, me toca. Pero no estoy al 100 como yo. Me gustaría. ¿Viste a cagar a Max? Que era igual de loco que la chuca. Pero no estoy en igualdad de condiciones como estaba con Max. Ese duelo, man, no te da tiempo a equivocarte. ¿Entendés? La chuchuca me agarra distraído. Ahí te equivoca y después sale caro. Pero tampoco no hay ninguna... Tampoco vamos a ser... No la vamos a tirar tanto para arriba, colega. No me vengo con boludez. Que en las mujeres es la mejor. Sí. Pero tampoco no es... Pero no ganó. Ni una weá. Ayó a la llama porque la llama se retiró. Sí. Sí, pero ¿por qué se retiró? Porque ya no tenía chance. El público grita. ¡Chama! ¡Chama casi cae! ¡Puede la espalda! Casi cae Chama. ¡Puede la espalda! Está todo en dificultad. ¡Puede la espalda! La garota está tomando la delantera. En este minuto está subiendo la pirámide. Comienza a avanzar entre pisos. Comienza a avanzar entre pisos mientras Chama baja. Es el momento de avanzar con la rueda. ¿Qué pasará con Chama? ¿Qué pasará con Gabrieli? Animada a luchar. Animada a seguir avanzando Chama. Sin embargo, Gabrieli no da espacio. No se detiene ni un solo minuto. Sigue avanzando la garota. Toma la ratonera. Y garota ya deposita su tercer banderín. Está jugando sola Gabrieli en este minuto. Avanza por la ratonera. Fueron momentos difíciles para Chama. Se siente muy adolorida. No sabemos lo que va a pasar hasta ahora. Se vio que la estaba reventando. Claro, no, no. Se inventó una lesión. Las cosas como son. Sí, no, no. Sí, eso es verdad. Si no tiraba la toalla, la reventaba por paliza. Obvio. Ya no podía ni con la rueda, no podía ni con su alma.